La seguridad de Naciones Unidas está sacando a miembros de la sociedad civil quienes vinieron a rechazar esta campaña de Estados Unidos en contra de Cuba en una sala de Naciones Unidas, en la sala del ECOSOP. Seguridad está sacando a las personas, sociedad civil, representantes de organizaciones y sociedad civil que vinieron a apoyar a Cuba, a rechazar la intención del gobierno estadounidense.